Hola, buenos días. Me llamo Ruby Powers. Soy abogada de inmigración con el bufete Powers Law Group aquí en Houston, Texas. Y hoy es el 19 de enero de 2018. Tengo un anuncio. Quiero hablar sobre un anuncio reciente sobre TPS de El Salvador. Ayer, el anuncio de USCIS que la gente que quiere registrar para mantener su TPS puede hacerlo desde ahorita el 10 de ayer, 18 de enero hasta el 19 de marzo. Y este es el último tiempo de registrar para mantener el TPS de El Salvador y va a vencer el 9 de septiembre de 2019. Entonces, este es importante de saber. Este es el tiempo de reinscribir, de registrar para mantener el TPS. Y en muchas de mis consultas estoy, yo tengo muchas preguntas, pero una pregunta es muy común. Escuché que me tengo que registrar para mantener mi TPS de El Salvador antes de que termine el 9 de septiembre. ¿Es verdad o voy a ser deportado? Pues, es importante decir, usted cualifica de registrar, de mantener el TPS, de hacerlo. Tiene solamente dos meses de hacerlo. Y después del 9 de septiembre de 2019, todavía no sabemos qué va a hacer. No sé si va a hacer un programa de mantener el TPS o si todos los que no tienen otra manera de arreglar, va a recibir una noticia de ir a corte. En muchos casos, la gente con TPS ya tiene un orden de deportación. Y entonces, este va a complicar el caso más. En este momento, el más importante de ser, es registrar, de mantener su TPS si cualifica. Y puede registrar también para el Advance Parole, el permiso de viajar. También puede aplicar por su aplicación, su pasaporte de El Salvador, si no tiene uno ya. Y si está pensando de hacer el permiso de viajar con el Advance Parole. Cada caso es un poco diferente y necesita una consulta de revisarlo. Pero, yo sé que en muchos casos, la gente está haciendo su mismo o ir a un notario o algo como así para registrar el TPS. Es más importante, en esta última vez, de tener una consulta con un abogado que tiene mucha experiencia para saber qué cualifica por el futuro después de este TPS. En muchas de mis consultas, hay diferentes posibilidades. Puede ser de familia, si tiene niños que tienen 21 años o va a tener 21 años. También, si alguien está casado con alguien que tiene su niña o residencia. Hay otras posibilidades de asilo. Puede ser withholding, que es un tipo cerca de asilo. También, si alguien es un víctima de un crímine, puede ser el visado de U. O puede ser, si alguien en su familia, como esposo o niños, están en el militario o ejército, puede aplicar por Parole in Place. Es una otra posibilidad. Todos son posibilidades que necesitan investigar. Otras posibilidades pueden ser NACARA también. En este momento, es importante realizar y mantener el TPS de El Salvador en estos dos meses que tenemos hasta el 19 de marzo. Pero, mientras este 18 meses, año y medio, que tenemos más, es importante tener una consulta y tener un plan. Ese es el más importante. Porque, de llegar por una consulta el 8 de septiembre de 2009, no vamos a tener tiempo. Y tenemos, necesita tener una consulta hoy. El más importante es eso, de tener un plan. Porque necesita investigar el pasado. Necesita colectar documentos. Necesita investigar cuáles son sus opciones. Y puede ser que necesita algunas solicitudes que duran tanto tiempo. Así que, aquí en el bufete de Powers Law Group, hay abogados que hablan español, inglés, tienen mucha experiencia. Y, lo más importante es tener una consulta y tener un plan. Nuestro número de teléfono, si quiere, es 713-589-2085. También estamos haciendo Facebook Live cada viernes, como a las 9. Vamos a empezar en inglés, español. Podemos tener, si quiere llamarnos a 713-589-2085. Podemos recordar sus preguntas. También por el contact, c-o-n-t-a-c-t, arroba, rubypowerslaw.com. Puede mandar preguntas. Y también por la Facebook Live. Entonces, vamos a hacer más y más de estas charlas de Facebook Live. Si alguna persona tiene preguntas, puede llamarnos por una consulta o darnos sus preguntas por nuestros chats. Espero que todos tengan un buen fin de semana. Y gracias por su tiempo.